7 de la mañana, 10 minutos, ahora sí vamos a entregarles a ustedes en el Panorama Nacional a través de la emisora Canalete Estéreo en el informativo Econoticias, el más influyente del Chocó. Panorama Nacional, Noticias RPTV Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está toda la información a esta hora del día del Panorama Nacional. Comenzamos. La Contraloría General encontró un hallazgo fiscal cercano a los 6 mil millones de pesos. Edwin Suá amplía la noticia. Una auditoría financiera de la Contraloría General de la República determinó que la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, habría incurrido en un presunto detrimento patrimonial en cuantía de 5 mil 711 millones de pesos por las inconclusas obras del Jarillón que debía proteger de inundaciones a los pobladores de varias veredas del municipio de Sabana de Torres. Al respecto, María Clara Niño, gerente regional Santander, Contraloría General. Una vez la Contraloría determina que la obra estaba inconclusa, que no cumple con los requisitos establecidos en el convenio, que se ejecutó algo totalmente diferente, deja el hallazgo establecido por ese valor, por cuanto ahí se considera que es el valor del daño. Si llegara a futuro la CAS a cancelar los valores correspondientes a aquellas obras que aún no se recibieron porque no cumplían con los requisitos, sencillamente el hallazgo sería mucho mayor, pero por el momento el hallazgo está establecido por el valor de los 5 mil 711 millones de pesos. Y hasta aquí el Panorama de Noticias RPTV, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente resto de día. Hasta pronto.